hace tiempo de aquello igual hace un par de años que yo os dije que pensaba que Batman era una broma, que como que todo el mundo estaba en la broma, como que todo el mundo sabía que era mentir, como que era un random, ¿sabes? pero todo el mundo hacía como que sabía cantar o algo y luego me explicasteis que no, que era un tío famoso de verdad y yo, joder